Música Les presentamos el medidor de humedad PH707 de la marca TECPEL el cual nos permite medir el PH del suelo y la humedad este medidor maneja un rango entre de 3 a 8 en el PH y de 10% al 80% en su humedad en su parte de funcionamiento trabaja con una conductividad la cual nos envía la señal a medir en PH y en humedad para el cambio de PH a humedad tenemos el interruptor al costado el cual presionamos para cambiar de PH a humedad la parte metálica es nuestro sensor con el cual tomamos las medidas este se trabaja por medio de una conductividad la cual toma la humedad y el PH para emitirnos la señal este es su botón o switch para cambio de entre humedad y pH el PH lo encontramos en la parte superior el cual nos emite la señal entre 3 y 8 que es su rango y la humedad está en la parte inferior de color verde el cual maneja un rango entre 10% y el 80% en este momento vamos a hacer una prueba de campo para demostrar el funcionamiento del PH metro lo que debemos hacer es introducir el punzón hasta la parte dorada para tomar la medida en este momento podemos ver que la carátula nos muestra un PH en la parte superior de 6.8 y si queremos mirar la humedad simplemente pulsamos el interruptor para para evidenciarla la cual se ve en la parte inferior de color verde y que tiene un porcentaje del 30% es el mutuo a